Pese a que al fundador de Wikileaks, Julian Assange, le negaron la libertad bajo fianza, Wikileaks seguirá publicando los archivos secretos de la diplomacia estadounidense. Bueno, no está afectando el plan de la organización de continuar liberando los cables en el corto plazo. Estamos trabajando según un horario preestablecido y vamos a seguir trabajando, como siempre. La campaña a favor de Wikileaks es fuerte, consideraron desde esta universidad londinense. Ciertamente creo que hubo una oleada enorme de apoyo a Assange y creo que la mayoría de los periodistas que conozco son muy pro-Assange, muy pro-Wikileaks. Y he visto el cambio. Assange vino a la ciudad universitaria para hablar en octubre y muchas personas que asistieron pensaban que él era una persona irresponsable. Pero al finalizar la charla se fueron pensando, no, esto es muy importante y debe pasar. No parece que se estuviera siguiendo el proceso habitual y, por supuesto, si un abogado que trabaja con frecuencia en este campo y tiene años de experiencia dice que cree que hay evidencias de motivación política, es algo que debe ser tomado en cuenta. Los abogados de Assange volverán a pedir su puesta en libertad en la próxima visita prevista para el 14 de diciembre.